Hola amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a enseñarles a hacer este tapado que es un abrigo tomboy que se usa mucho este invierno. Van a ver que es bastante fácil de hacer y se hace en un ratito. Para hacerlo utilizamos paño, pero también pueden usar alguna tratera similar y también usamos, en este caso, optamos por usar villela en el forro, pero si no pueden optar como siempre por dafeta o raso. Recuerden que pueden conseguir este molde en la web de unicose, unicose.net. Si quieren saber cómo se hace el paso a paso detallado de este tapado, sigan viendo el vídeo. Vamos a comenzar haciendo el bolsillo del delantero. ¿Ven? Como este que es del izquierdo. Vamos a aplicarlo del lado derecho. En primer lugar vamos a colocar por la mitad de la vista, esta es la vista, la pestaña que va por delantero, por donde se mete la mano. Vamos a poner por la mitad, desde el revés, entre tela, fusionable. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a doblar enfrentando derechos y vamos a coser por acá los costados, por acá y por acá. Por otro lado, esto lo vamos a reservar y vamos a hacer el bolsillo. El bolsillo, como verán, tenemos una parte que es grande y otra chica. La parte que es chica es la que va a llevar la vista. Esta es la vista que se ve cuando metemos la mano, entonces para que no se vea la tela del forno, se coloca una vista. Enfrentamos derechos y vamos a coser por acá. Hacemos una costura recta. Entonces después nos va a quedar así. Una vez que tenemos eso preparado y lo cosemos, vamos a la máquina, terminamos y seguimos con el delantero. Ahora que ya cosimos esto, vamos a ubicarlo acá. Van a ver que en el delantero, en el molde, hay cuatro cruces. Dos arriba y dos abajo. Yo acá es un hilván en la parte que va más abajo, porque en esta parte vamos a colocar la vista de bolsillo así, ven. Eso ya lo cosimos, ya le dimos vuelta y la vamos a colocar así. Porque después, cuando se ha terminado, va a quedar así. Recuerden que por acá se mete la mano y acá está la parte de esta doblada. Entonces lo vamos a colocar ahí, justo por donde están estas dos líneas. Y vamos a poner la parte de esta que ya cosimos con la vista del bolsillo, de la bolsa del bolsillo, justo enfrente. Por encima de esta vista, vamos a colocar la otra parte del bolsillo. Esto lo vamos a hilvanar, o podemos poner alfileres, pero es mejor hilvanar porque se puede llegar a mover. Y después lo vamos a coser. Lo que vamos a coser, va a ser una línea recta por acá, desde donde comienza la vista. ¿Ven? Esta parte de acá, esta pestaña. No desde acá, sino desde donde comienza hasta donde termina, que es acá. ¿Sí? Y después vamos a hacer una costura a un centímetro de distancia, por encima de la vista del otro lado del bolsillo. También a la misma altura, comenzamos, hacemos una costura recta hasta ahí. Y terminamos. Una vez que tenemos esa costura, vamos a abrir. Una vez que lo cosimos, vamos a hacer el corte. El corte va a ser desde un centímetro, desde adentro de la costura. Seguimos todo por el centro, cortamos la tela principal, la tela del saco, ¿sí? Hasta un centímetro antes de que terminen las costuritas que hicimos recién, ¿sí? Como hacemos siempre. Lo único que ahora no vamos a cortar esta parte de acá, sino que cortamos solamente la tela. Hacemos ese corte y cuando llegamos al centímetro, antes de terminar, hacemos los cortes en pico, en diagonal, que hacemos siempre en los bolsillos, en ambos lados. Ahora, vamos a tirar toda la bolsa hacia adentro. Metemos esta, ven acá ya empieza a cumplir la posición de la vista, y esta. Una vez que lo tenemos así, giramos y tenemos que hacer coincidir los bordes para cerrar la bolsa. Estos bordes de acá los vamos a coser. Y después, una vez que lo tenemos cosido, vamos a hacer una costura sosteniendo estos piquitos, lo que hacemos siempre. Lo pueden hacer a mano también, estos piquitos que se sostengan bien contra acá, contra la bolsa, para evitar que se vayan para el lado de afuera, ¿sí? Entonces ahí van a quedar justitos y van a permitir que también quede fija esta vista, esta pestaña. Una vez que terminamos eso, y cerramos obviamente la bolsa, vamos a tener la posibilidad, esto va a quedar para adentro, así. Y hacer una costura recta por acá, y otra por acá. Siempre recuerden planchar todo muy bien porque es muy importante que quede todo muy asentado para que quede bien, porque si no quedan algunas ondas. Vamos a seguir cosiendo el centro de espaldas. Super ponemos derechos, como hacemos siempre, y vamos a coser desde acá, desde el escote de espalda, hasta acá, hasta donde comienza, ven acá, esta abertura. Cosemos entonces una costura recta por ahí. Después de que cosimos y de que abrimos la costura con la plancha de la espalda, vamos a enfrentar derechos delanteros con derechos de espalda, y vamos a coser por hombros. Hacemos coincidir bien y hacemos una costura recta. Después de coser los hombros, vamos a hacer coincidir sisas también, y vamos a coser desde de sisa hasta abajo, una costura recta, cerrando entonces los costados de nuestro saco. Lo siguiente va a ser armar las mangas. Empezamos cosiendo primero la manga en primera con la manga principal, por acá, y después, una vez que la tenemos cerrada, cosemos del otro lado. Recuerden pegar entretela en el puño, porque esto parece poco pero después da la diferencia, queda mucho más lindo el puño con entretela, que solo. Así que antes de coserlo, obviamente, péguenla. Y después sí, hacen la costura recta por acá, y después la siguiente, que es esta de acá. Ahora vamos a seguir con las mangas. Pruevamente, antes de montarla, lo que vamos a hacer va a ser embeberla, ¿sí? Para hacer el frunce en la copa, y para que quede bien, porque si no, esta parte va a sobrar. Lo que vamos a hacer para fruncir, es lo que hacemos siempre, ¿sí? Hacemos una puntada con la puntada más larga que tengamos en la máquina, en mi caso es cuatro, y aflojamos la tensión a cero. Después de que hacemos dos costuras paralelas, a un centímetro de distancia cada una, vamos a fruncir tomando los hilos de abajo, los hilos de la bobina. De esta manera, vamos formando, ven, la forma de la copa, la copa redondeada. Después hacemos un nudo, para que no se nos vaya. Acá quedó bien sujeto. Y ahora lo vamos a montar, sí, al cuerpo del saco. Ahora vamos a hacer coincidir el piquete que ya tiene el molde central de la copa, ¿sí? Lo vamos a hacer coincidir con la costura del hombro. Lo ponemos así, ahí, y ponemos un esqueleto. Ahora vamos a ir bajando hacia un lado y hacia el otro. ¡Gracias! 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 Y ahora podemos coser directamente con los alfileres o si no, lo ganamos y después cosemos. El paso siguiente va a ser armar el cuello. Yo ya le pegué entre tela a uno de los lados, ven, por el revés. Y ahora voy a enfrentar los derechos de tela, así, y lo que voy a coser va a ser esta parte de acá. Toda esta parte de acá arriba, así, hasta abajo. Esta parte después va a ir cosida al saco, pero después cuando la demos vuelta. Por lo pronto, hagamos esta costura por acá. Después de que la cosimos y la demos vuelta y planchamos como acá, vamos a coserlo al tapado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero, vamos a buscar el centro del cuello y lo vamos a hacer coincidir con la costura de espalda. Lo hacemos coincidir ahí y de ahí vamos bajando hacia los lados. Una vez que lo ubicamos bien, lo cosemos y después vamos a seguir con el forro. Ahora vamos a seguir armando el forro. Como verán, ya tenemos las vistas entreteladas, la parte que va de la tela del paño, la tela principal, y a los lados tenemos los delanteros del forro. Lo que vamos a hacer va a ser superponer los derechos, así, y vamos a coser una costura recta desde acá, desde el hombro, hasta el bajo. Hacemos lo mismo en los dos lados. También vamos a seguir armando el forro de espalda. Van a ver que son dos piezas, una para derecha y otra para izquierda, una es más estrecha que la otra. Una vez que lo identifiquen, directamente también hacen lo mismo que habíamos hecho con la espalda del saco. Ahora, juntamos los derechos y hacemos una costura recta hasta llegar acá, a esta parte, que esta va a ser la pestaña, la pestaña para coser después al saco principal. Vamos a seguir cosiendo la vista de espalda a la espalda. Hacemos coincidir centro con la costura que hicimos recién, la costura que cerró la espalda y de ahí vamos acomodando hacia los costados. Vamos a acomodar primero las puntas de ambos lados y después vamos acompañando la curvatura de la vista con la curvatura del escote. De esta manera. de esta manera. Cosemos eso y ya después podemos coser por hombros la parte del forro de la espalda con las dos partes del forro delantero. Y ahora para terminar de armar el forro vamos a enfrentar los derechos delanteros con el derecho de espalda. Vamos a coser por hombros igual que hicimos con el saco y también vamos a coser los costados. Después vamos a armar las mangas que también llevan bajo manga y manga principal y también lo vamos a montar al igual que hicimos con el saco. Una vez que tengamos eso ya lo tenemos preparado para forrar directamente el saco. Ahora que ya armamos el forro lo vamos a montar al saco como dijimos antes. Antes cuando estén cosiendo las mangas si quieren lo que pueden hacer es dejar una porción sin coser abierta de una de las mangas. Cualquiera de las dos y cualquiera de las costuras. Esto es para que después podamos darlo vuelta. Si no lo hacen lo que pueden hacer si no es después de coserlo pero ya si pueden ahorrar tiempo dejando sin coser es mucho más fácil. Entonces ahora sí vamos a enfrentar. Enfrentamos los derechos del forro, ven este es el derecho del forro y este es el derecho del saco. Vamos a enfrentarlos y vamos a coser por el centro de espalda. Hacemos coincidir como siempre primero la costura de espalda frente al saco que es esta con el centro de la vista de espalda del forro. Hacemos coincidir eso, colocamos un alfiler así. Después hacemos coincidir las puntas. Hacemos coincidir ahí. Lo mismo del otro lado. Esto lo hacemos para nivelar, para que no nos quede una parte más larga que la otra. Y ahora sí, lo que podemos ir haciendo es acomodando bien. Comodamos acá justo el corte de la solapa. Que coincida. Acá también van a ver que coincide la costura de hombro del forro con la costura de hombro del saco. De este lado lo mismo. Comodamos acá. Y a esto lo vamos a hilvanar si pueden. Y a coser. Recuerden coser con una aguja de las más gruesas. Una número 14, por ejemplo. Porque estamos trabajando con muchas capas de tela y sobre todo se trabajan con paño. Tan grueso como este, una aguja más finita, un número 10 por ejemplo, se va a romper. Vamos a coser también los laterales. Desde acá arriba, desde el escote hasta el bajo. Hacemos coincidir. Bueno, ya como viene, ya como cosimos el saco ya está unido esto. Simplemente falta cerrar acá. Del otro lado lo mismo. Y el bajo. El bajo también lo vamos a cerrar por completo porque después vamos a dar vuelta por la manga. ¿Se acuerdan que dejamos abierta una porción de la manga? En el bajo lo que tenemos que hacer es esto, miren. Una vez que cosimos toda esta parte de acá y llegamos acá al bajo y vamos a ver que esta parte es más larga. La parte del saco es más larga que la parte del forro. Lo que hacemos es hacer así. Simplemente acá va a quedar un huequito. Y esto lo hacemos así. Lo hacemos coincidir a la misma altura, ven. Va a quedar acá este hueco. Y después seguimos haciendo coincidir todo. Acá por ejemplo está este piquete que lo hacemos coincidir con la costura de las vistas y el forro. Seguimos igual acá. Acá hay otra costura que también. Va junta. Y acá. En la parte de la espalda también vamos a hacer coincidir el bajo. Hacemos lo mismo de los dos lados. Para la parte del tajo de atrás, lo que vamos a hacer es empezar cosiendo, enfrentando así los derechos de las pestañas estas. Vamos a coser ahí. Por el otro lado, para esta parte que es la parte que cruza, vamos a hacer esta costura. Ahora vamos a medir donde justo está el piquete del doblez. Vamos a hacer una costura así acá. Y por el otro lado, después de coser eso, lo que vamos a hacer va a ser desde acá, cosemos toda esta parte de acá. Después de coser esta parte, vamos a coser esta otra parte. Que lo que hacemos es esto. Hacemos coincidir también. Así. Hacemos coincidir los derechos. Y cosemos por ahí. El forro va a quedar aparte, ¿sí? No lo tomen con la costura esta de acá, porque si no va a tirar. Entonces el forro lo terminamos de cerrar. Hacemos coincidir las aberturas también. Así. Y acá hacemos una costurita recta. Pues si quieren lo pueden, una vez terminado, sujetar el forro con el tajo. Pero por lo pronto no, porque si no va a tirar. Una vez que tengamos cosido, acá lo que vamos a hacer, ya desde el lado derecho, cuando estemos dando de vuelta, vamos a hacer esto. Y va a quedar así. ¿Ven? Va a quedar con la terminación así. Pero esto lo vamos a poder acomodar recién después desde el revés del saco, ¿sí? Con el saco terminado. Ahora, para coser las mangas, lo que vamos a hacer, vamos a hacer coincidir las costuras, ¿sí? De cada una. Y hacemos coincidir los derechos. Entonces, acá tenemos una costura, esta costura del bajo. La hacemos coincidir ahí. ¿Ven? Estamos haciendo coincidir derechos y costuras. Seguimos hacia los lados. Así. Esto lo pueden hilvanar también, porque después para manipular en la máquina es un poco más difícil, porque es una parte, es una parte chica del saco. También lo pueden coser a mano. Bien, ahí está. Esto hacemos una costura recta por todo el borde. Entonces, cuando lo demos vuelta, va a quedar perfecto. Hacemos lo mismo con las dos mangas y después para dar la vuelta, recuerden que le damos vuelta por la abertura que le dejamos abierta en la manga del forro. Una vez que tenemos eso, después planchamos todo y tenemos listo el saco. Y después de hacer los ojales y coser los cuatro botones, que va así cruzado, ya va a estar listo el tapado. Recuerden que si tienen alguna duda, nos pueden dejar su pregunta abajo en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales, habrá también en Instagram. Y suscríbanse a este canal de YouTube para ver más tutoriales como este, porque con unico C, coser es fácil. Gracias.